Novenario, el tremendo novenario y para hacer de frente la mejor de las suertes, usted lo conoce, yo quiero que lo motiven en cuerpo y alma, es Osmar, Osmar Rojas, nombre de fila, nombre de batalla, Plumitas, es el Plumitas de Guajuapan. Venga el aplauso, venga el aplauso mil grandes amigos, continuando la tremenda gerética, lo que es el ambiente de los mejores guinetes que nos ha hablado Oaxaca, Guajuapan, levanta la mano y dice presente, nos vamos con el segundo casiguero, rancho al cementerio, nos suelta al tremendo Miklan y para hoy le va a topar de frente y al son que le toquen baila, levanta el sombrero, brinde cada reparo, Chaparro, es el Chaparro de la Morelos, es la generación implacable, Chaparro de la Morelos va en el segundo casillero Miklan, va en el tercero, un torazo damas y caballeros, cuando tiene terreno abierto, que riegue en agua bendita porque se llega el federal, federal de caminos y vamos a ver a este caberno jinete, es uno de los jinetes que acompaña el muñeco de brujería, la mejor de las suertes, Estamos grabando para YouTube, Daniel, estamos grabando para YouTube, para que todos lo vean el perrón, así que, mi tremendo Charro, agárrese, 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 ¡Órale, compa Ramiro, hasta San Francisco Tlapachingo, hermano, un saludo fuerte, bienvenido a la transmisión! ¡Sacristán! Es el tremendo sacristán, hermano, gracias a todos, saludo, Mario Calvo, saludos de California, brother, Juan de Ligado, pastor. Estrellas, rabiante, famaizada. Véngase, véngase, aquí lo va a soltar, el de la barba cerrada, 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 lo va a soltar. Saludos, señoras y señores, ahí va el plumita de Bocuapa. Aquí viene el delarete 98, 90 Aquí viene el delarete 28, 90 Aquí viene la temperatura Aquí va a subir el drama Aquí va a subir lo bueno Aquí lo va a buscar hondas rotas El clubista se va a cobrar Vamos a escuchar el cuello Tienes el traguito, papá Ahí lo tienes el traguito, papá ¡Vámonos! ¡Le dicen el novenario! ¡Anote los agendas, viejo! ¡Sequémelo! ¡Sequémelo! ¡Y venga el aplauso para el padre de la Cielo de Libertad! Ahí se lo ponemos, ahí se lo ponemos ¡Son los hermanos García! ¡Lo mide, lo mide, lo mide, lo mide! ¡Lo está casando! ¡Lisa vuelta! ¡Lisa la puerta, lista la puerta! ¡Cámaras de video, cámaras fotográficas! ¡Prepárenos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ahí va la puerta, señores! ¡Alberto, Maxima! ¡Algo no le gusta, algo no le gusta! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Le va a tirar, le va a tirar, le va a tirar! ¡Y ahí está ese cobre! ¡Y ahí está ya está! ¡Empieza el reparo! ¡Le tira abajo! ¡Astume, chavanda! ¡Ay! ¡Se queda, se queda, se queda! ¡Se queda, se queda! ¡Porque no aplaude! ¡Porque no hay a su poder! ¡Porque no hay a su poder! ¡Vamos! ¡Esta esa mano! ¡No hay a bloque! ¡No hay a bloque! ¡Equina de vista! ¡Esta inmigra! ¡No hay a suelicuatro! ¡Esta! ¡Vamos! ¡No hay a suelicuario! ¡Sí, este está arriba! Cinco, cuatro, tres, dos, uno Se le quedó señor, se le quedó Y que ellos los cabezales Peguen aplausos mis hermosos Peguen fuerte el aplauso ¿Quién lo quiere? ¡Empale! ¡Echo a los madresadores! ¡Peguen aplausos! Peguen fuerte, peguen fuerte el aplauso Se le quedó señores, se le quedó ¡No salga chaparro, no salga chaparro! ¡No salga chaparro! Porque dicen que lo verde suena Lo azul suena Lo negro negro Y en el campo el manzalado Peguen fuerte, suélteselo ¡Ello está! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Federale! ¡La vuelta! ¡Los mudadanos! ¡Los mudadanos! ¡Los mudadanos! ¡Se volvió por abajo! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Lo hizo el pavo el talleco! ¡Denme el aplauso! ¡Qué clorazo! ¡Sosso soña! ¡Torazo señores! ¡Torazo! ¡Qué lazo Diego Arruzco! ¡Qué lazo! ¡Qué le viste a este toro Diego Arruzco! ¡Paneta tremenda bestia señores! Doble reacción por favor ¡El federal de Escabinos viene y pone su ley! ¡Los oye el aplauso! ¡Viste hermosa Guaguapa! ¡Qué chulada verdad de Dios hombre! Rancho en cementerio ¡Por algo se ha consagrado ¡La número uno de Oaxaca! ¡Los oídos de Oaxaca! ¡Los oídos de Oaxaca! ¡Los oídos de Oaxaca! ¡Paneta avez o judío Cortepe o Domingo! ¡Hala por los oídos de San Juan Bautista Coyzla, Huaca! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Y estamos! ¡La primera linea! ¡Allí está! ¡Ya le pusieron! ¡Esa es la buena buena! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! Ahí está listo para cruzar la pierna Ahí está listo, listo la planta Listo, muestra que le suelta la comanda Aprovechelo Vamos a ver este reberto ¡Sócristán! Listo la planta, le va a tirar Ahí lo quiere, le póncalo, póncalo, póncalo ¡Cierro, papá! ¡Cierro, papá! ¡La elegancia del reparo! ¡Cierro, papá! ¡Cierro, papá! ¡Rote, rote, rote, rote! ¡Venga, noviano, venga, noviano! ¡Vaya tremenda huela de Stráyecá! Pensábamos a cómo lo llevábamos, viejo Ya había aguantado lo más difícil La salida impresionante Son los desalmados, rancho, cementerio Amigos de la mayordomía, 20-24 Ligieron para cerrar la fiesta Aquí estará Y como dice la marona ¡Ay, cuadrito, pa' qué te quedo si no me cumbres el peñejo! Aquí vamos a ver de qué cuero se le más me rea Las cartas cidadas a la mesa Aquí viene Aquí viene Chiquito Aquí viene Chiquito de abajo Aquí viene Chiquito de abajo Aquí viene Chiquito de abajo ¡Apoyo! ¡Opa! ¡Volta! ¡En Gompel! ¡Riva! ¡De dónde está la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Gompel! ¡Gompel! ¡Va! ¡Se queda! ¡Digger! ¡La vuelta! ¡Aco! ¡Riva! ¡Fuadito! ¡En elante Gompel! Y hoy está aquí ¡Vengan las bolasas, vengan las bolasas Venga los lazos, muchachos Venga los lazos, venga los lazos Venga los lazos, venga los lazos Ahí viene el que se va a venir en el señor Lazo certero de Diego Adolfo Un barallero que no lo da suerte a todos los sabían los lazos Un barallero que se tenga de la vida Y venga el aplauso Venga ese chiquito, venga ese chiquito de abajo ¡Venga ese chiquito! ¡Venga ese chiquito! ¡Venga ese chiquito! ¡Tenemos casa llena! ¡Tenemos casa llena! ¡Tenemos casa llena, mis hermosos mojotas! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba que lo ponemos! ¡Arriba que lo acomodamos! ¡Llegó el juezito! ¡Vamos a ver el sentimiento fuerte! ¡Este es el jefe de la generación implacable! ¡Ahí está preparándose! ¡Listo la puerta! ¡Listo la puerta! ¡Vamos, cinco volqueros! ¡Vamos a disfrutar la puerta! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Escuchito, papá! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Ey es el jefe que se va! ¡Vamos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga fuerte, fuerte el aplauso! ¡Para médicos! ¡Para ahí el rodillito, para médicos! ¡Vaya salida! ¡Vaya poderío! ¡Ahí está el jinete! ¡Por ahí Caporales está a un lado! ¡Por ahí jinete! ¡Ahí por ahí mis amigos! ¡Vamos apoyándolos, señoras Caporales! ¡Ahí a un lado, al lado contrario! ¡Para que pueda ser atendido por ahí el jinete! ¡Vaya mis amigos! ¡En cortito, papá! ¡En cortito! ¡Aquí viene este calzoludo! ¡Aquí viene este calzoludo! ¡Aquí se va a subir! ¡A ver, de no pasa tantas! ¡Venga ser! ¡Quítense mucho! ¡Aquí viene decidido! ¡A subir la escalera que muy poco quisiera subir! ¡Que no se lo manteniza! ¡De mí le lo pasa, lo pasa, lo mira! ¡De mí le lo pasa, lo pasa, lo mira! ¡Y aquí va a venir! ¡Aquí va llegando y se va a venir el calzoludo! ¡Y va a empezar el taca-taca, taca-taca, taca-taca! ¡Aquí viene como está la batería! ¡Y va a destruir a todos! ¡Señoras y señores! ¡Las faltas están tiradas sobre la mesa! ¡El cuadrilátero de Amedrejo se mueve! ¡La reina, grado del rey! ¡Aquí viene la mera mera! ¡Aquí viene este espectáculo! ¡Ciento se está maravillado! ¡Aquí viene nuestro salvadote! ¡Ebrante el selección! ¡Y a un salto motriz presenta! ¡El rico Chococeto! ¡Vengase! ¡Qué bonito este yo leí! ¡Vamos a hacer! ¡Y aquí vamos a ver! ¡Ven a correr esas padres! ¡Lo conté que se grita! ¡Y cuando la lluvia desplante hasta el planta de bebe! ¡Y como dice la manera! ¡Ay, querido, también te quiero! ¡Si no me cubres el rey! ¡Aquí viene nuestro salvadote! ¡Aquí viene nuestro salvadote! ¡Y no me cubres el rey! ¡Que nadie se amaba! ¡Que nadie se amaba! ¡Que nadie se fiera! ¡De nada de respeto para la ciudad! ¡Porque dice que si el cielo más caldo es tuyo! ¡En la tierra que se presta el salón! ¡Más que no conza la chula! ¡Y el hierro más alto! ¡En la parada! ¡Y los huevos quiero volver de verdad! ¡Y aquí viene el cargadito de asunto! ¡Aquí viene el mejor salvadote! ¡Aquí viene el mejor salvadote! ¡Aquí viene el mejor salvado de ese trabillazo! ¡Y los corteños de los huevos del escenario! ¡Abajo Dios! ¡Mira arriba! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Listo, viva! ¡Listo, viva! ¡Listo, viva! ¡Listo, viva! ¡Porque dice que la pastura no vale los gritos que retrasan! ¡Sí, señor! ¡Órale! ¡Listo, se va a dar la pastura! ¡Vamos a ver qué sale de verdad primero! ¡Mira abajo y señores! ¡Dice que la ley de la vida! ¡El hombre te quiere salir adelante! ¡Tienes dos potores que pasar! ¡Y nunca faltas tu alma en los pedazos! ¡Mira abajo y señores! ¡Venga! ¡Venga la besa! ¡Venga la besa! ¡Que monta, que monta! ¡Cantinete! ¡Venga la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, ¡venga el aplauso! ¡Suscríbete! 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 ¡Ruébate! ¡Ruébate! ¡Servicio médico! ¡Servicio médico! Dice el filósofo del jaripeo, don señor Trinningaba, ¡no hay mejor esfuerzo que el que no se hace! ¡Vaya forma de pelearle! ¡Vaya forma, mis amigos! ¡De estar llevando el equilibrio, aguantar el martilleo! ¡Estar aguantando el castigo! ¡Pero es un toro de Rancho El Desarmado! ¡Salud! ¡Salud! ¡Véngase! ¡Venga San Diego! ¡Vántas, vántaselo! ¡Y va a empezar el jefe! ¡La falta! ¡Y va a empezar a elevar! ¡Y va a empezar a elevar! ¡Pero Diego! ¡Se va! ¡Le queda! ¡Le queda! ¡Se ve! ¡Amba el tiempo! ¡Se ve! ¡Eres presumido! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Eres presumido! ¡Tómbale la foto, pueblo! ¡Tómbale la foto! ¡Mira la mano! ¡Hoy mismo la autoreamos con eso! ¡Señoras y señores! ¡Este es todo y no puede ser! ¡Este es espectáculo! ¡No te quites! ¡Este es! ¡Eh! ¡Ere dice yo! ¡Venga los brazos! ¡Venga los brazos cercanos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Eh! ¡Una ciudadita matenara mal ala! Por poquito se iba el andariego Y vuelvo al aplauso Dice que le quedó el andariego de Caligualá Por el cinturón que le regaló Fue por el recinturón que apretó La hebilla que trae Fue lo que le ayudó en esta jugada Fue lo que le ayudó en esta jugada La hebilla Por cierto, carísimo Vamos a pedirle al comité A los amigos mayodomos Si no pueden regalarle unos refrescos A los clientes Tienen sed, viejo, una cervecita También el chivo se está secando Estás sudando un poco, estás trabajando Es que el viejo es loco y fotogénico Ahí están los chicles de 20 Y eso nunca lo vas a entender Ahorita te voy a dar un chicle Un chicle grande, grande, grande Siéntate viejo Ya, 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 adelante un millón Vamos a complacer, vamos a complacer Para dar los saludientes Saludos para Marta Montes y su familia Con la canción de Aquel inmenso amor De las grabaciones Le complacemos, dice En el inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Ahí están los cubeteros Ahí están los cubeteros Y separación Y con hipocresía Al fango lo has echado Dime que te enseñeo ¡Ay, sermoso bien! ¡Fáltame de esta luna! Que si muero de amor El mundo lo sabe Y así lo porto un pulmón Por las webs Cabellas ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos a ver si lo aprovechan! Este es el bandido Le van a dar salida Le van a dar salida Aprovechalo Vamos a ver el calcetín ¡Fuerto, fuerto! ¡Fuerto, fuerto, fuerto! ¡Quien tiene sentido más fuerte! ¡Esta es el bandido! ¡Esta es la bandido! ¡Lácelo! 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 ¡Ruelas, ruelas! ¡Venga el aplauso! ¡Regálenme la diana! ¡Échame la diana! ¡Ahí está la diana! ¡Amigos, reyes, te ves! ¡Y la vio cerquita! ¡Ahí está! ¡Vaya, mis amigos! ¡En cortito! ¡A dos metros fuera de lo que es el cajón! ¡O bien es el espectáculo de este tremendo calcetín del muerto! ¡Pero venga el aplauso para este muchacho! ¡Venga el aplauso, mis amigos! Después, por ahí, que parecía que estaba en peligro por ahí su participación regresó, sacó el compromiso ¡Ahí está! ¡Esta es generación implacable! ¡Por ahí el que se les vista! ¡Vendrá el samurái! ¡Viene el samurái! ¡Va la monta estelar, señores! ¡El morito de Guajuapan! ¡Contra el samurái del rancho del cementerio! ¡Agrégase! ¡Gracias a Dios! ¡Hoy terminamos un trabajo más! ¡Agrégase a Dios de estos! ¡Con la bendición de Dios! ¡Y esta es la última! ¡Vengase a Diego! ¡Vengase a Fernando! ¡Vengase! ¡Señores caporales! ¡Ven compa Mario Lima! ¡Vengase! ¡Ven compa José Luis! ¡Ven compa Tobal! ¡Ven compa Chucho! ¡Ven compa Chucho! Todos los que hemos participado y hemos ido a toda la República Mexicana Agradezco a la familia García Pérez por ahí que nos han acobijado allá en Tepelbebe a doña Rosy que nos guisa muy rico a Dios de muy temprano anda metida en la cocina para que sus empleados trabajen y coman de lo mejor Muchas gracias a todo el equipo toda la familia desarmada allá señoras y señores al rey de los berijeros de igual manera un hombre que ha confiado en el trabajo del servidor señoras y señores mis hermosas Aguajuapa mi compa Chivo es un gustazo enorme haber compartido micrófonos con usted hace muchos años teníamos el gusto y dicen amables amigos que el jaripeo se hizo para convivir no para competir la competencia debe de ser uno mismo porque el que persevera alcanza y el que piensa en cosas grandes pensará en muchas cosas y si no piensas como para qué piensas en cosas pequeñas mi compa Chivo nos vamos a despedir señoras y señores mis hermosas Aguajuapa si les ha gustado el espectáculo que trajo rato al cementerio generación impecable Chivo del Tependuero el guaro de la cosa Caporales regálenos el aplauso por tanto ustedes venga el aplauso venga el aplauso y esto se lo quedamos y esa vía la para el buenísimo el buen grupo venga el aplauso venga venga el aplauso mis hermosas nos vamos con el último episodio de esta novela que tiene un futuro un futuro enorme millones amigos para que siga diga la generación aquí de los mejores de los buenos jinetes en Guajuapan ahí se los encargamos morito morito de Guajuapan pues bien quiero agradecer definitivamente a los amigos de Nacho el Junior amables amigos mis Quislahuaca todo el apoyo que nos dieron bueno bueno por allá los bocines por allá ingenieros está ardiendo y la neta si es verdad aquí viene la hora más cabrona aquí viene la hora de los fregadasos y dicen que el hombre te sube de sus hazañas cuando todas son de Dios y no es que trae el don es el don de Dios si quiere llorar yo lloro con usted si quiere reír yo lloro con usted al final de cuentas juntos nos vamos pero una cosa le pido no me dejen el camino y yo no vengo a enseñarle nada a nadie yo no puedo hacerlo pensar aquí viene el samurai aquí viene el moro el moro el pequeño gigante de los ruedos el moro con su cuerpo con su tierra y con su mente aquí cerramos aquí cerramos el moro empieza a casar a la bestia el moro empieza a usar el espacio el moro va a necesitar a la venta el que está escondido el pueblo de escenas aquí viene el señor el señor de la casa el señor de la casa el señor de la casa ¡El Espíritu Vivo Polo! ¡El Espíritu Vivo Polo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El Paisano! ¡El Paisano! ¡Ayúdenos! 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 ¡Ahora se cruce! ¡Ahora se cruce! ¡Y venga el aplauso, Juan Pablo! ¡Venga el aplauso! ¡Señoras y señores! ¡Venganse, Moro! ¡Venganse, Moro! ¡Venganse, Moro! ¡Y serbosa, Juan Guapo! ¡Son grandes! ¡El hombre que compone en cada reparo una estrofa! ¡El hombre de la sonrisa elegante! ¡El hombre que nació para ser grande! ¡Le marcamos, Guapango! ¡Y la gente apoya a su paisano! ¡Con un aplauso, Oiga! ¡Bueno! ¡Cuidado el morito de Guapo! ¡Y dice, Juanira Reyes, que no quiere saber de vosotros! ¡Ah! ¡Aguarde! Aquí viene Chaparito de Corazón Grande ¡El emocio de la luz! ¡El hombre que hoy tiene una respiración agitada! ¡El gozo de ese encargado! ¡Y silenciado nos cae la lluvia! ¡En las tierras que se encuentra el fuego! ¡Así viene Morito de Guapo Bar! ¡El hombre que compone en cada reparo una estrofa! Aquí viene Polito, aquí viene Zamorari, aquí vienen los desarmadores del rato en sedentario. Ahora volvemos en Santa Catarina. Aquí vamos a cerrar con brote de oro en Copa Iba. Aquí cerramos, aquí viene el hombre que ha pisado Guanajuato, el hombre que ha pisado en Santa Catarina, el hombre que ha pisado, ponemos vuelta. Y próximamente, la Unión Americana. Aquí tenemos, y todo va a ser gracias al rato en sedentario, los toros desarmados, el rey de los mariteros, señor Miguel Zamorari. ¡Oh! ¡Los listos y preparados! Aquí viene el campagrito, aquí viene el sembraya, señores y señores, aquí viene la última. Aquí cerramos. ¡Maludos Juan Carmos, agente municipal! Gabincompa Carmos, Gabincompa Angel. En el caso que se llama.